¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a conversar finalizando el año con una diputada nueva, no tan nueva, pero en general yo diría que para muchos del sector, desde Viña del Mar hasta los Andes, es poco conocida. Hoy conversamos con la diputada María José Hoffman, aunque ya usted ha tenido diputada harto protagonista, ¿cómo le fue en su elección interna de la UDI? Me fue mal, pero me fue bien porque participó mucha gente del distrito de San Antonio. ¿Usted iba por Belolio? Sí, con Jaime Belolio, iba por la renovación. Creo que es importante dar una señal de cambio, tengo mucho cariño por la Jacqueline, por la Coca-Fan Reiselbergue, pero creo que para lo que viene, para las ideas de futuro, Jaime era el mejor candidato. Y en mi distrito, arrasó, 80-20, así que eso me deja más tranquila. Ahora, ¿eso significa que usted tiene liderazgo en su distrito y en general en toda la quinta región también ganaron? Sí, en la quinta región no fue muy bien. Y en el norte también. Pero en el sur les fue pésimo. Hubo lugares en que perdieron 90-10 o 95-5. Lo que pasa es que son, a ver, es inevitable para el militante no vincularlo quizás a su parlamentario o a su alcalde. En mi caso yo lo agradezco porque sé que muchos votaron porque se los pedí yo de mi distrito. Y la verdad es que la Coca tiene un liderazgo importante en el sur, en la octava región es muy grande, Juan Antonio en la séptima. Entonces, no, yo no hablaría de máquinas, pero creo que fue una elección limpia, un ejercicio muy bueno para la UDI. Votó poca gente, pero la verdad es que no tampoco con respecto, era la primera vez, con un padrón absolutamente obsoleto. Y esa es la pega hoy día. Yo me di la pega de ir casa a casa a buscar a mis militantes perdidos. Me llama la atención que hace ya un tiempo a propósito de las elecciones en los partidos de la nueva mayoría, en la Macasa Cristiana por ejemplo, se dijo de ciento y tantos mil militantes solo votaron 17 mil y salió electo Pizarro con 13 mil sobre 17, pero sobre los mil era nada. En el caso de la UDI, en el fondo proporcionalmente es lo mismo. ¿Qué pasa que los militantes no van a votar? A ver, hay dos fenómenos. Yo creo que hay un fenómeno de abstención en las elecciones políticas, en las elecciones de los sindicatos, en las elecciones de las universidades. O sea, ese desgano por participar y el discurso de la participación está muy en las palabras. Y en segundo lugar, en el caso de la UDI, nosotros tenemos un padrón muy viejo, muy antiguo. Hay mucha gente que se cambió de casa, que no podemos llegar. Imagínense. No, solo padrón también tenemos tantos mil viejos. Bueno, como en todos lados. Que esos son los más duros. Esos son los más duros, los más estrictos. Pero piensa tú que mi distrito tiene 1.200 militantes y yo tengo identificados a 250 porque el resto o se cambió de casa o pasaron a mejor vida o no tengo idea, pero no los he podido pillar. Y participaron los 250 que fuimos a buscar. Entonces, hay una elección, obvio. Pero para la UDI, que nunca había tenido una elección. Y en el fondo, claro, la ADC, el PPD, el resto de los partidos, que la ADC se dispara un poco más, el PPD menos. Pero sí, hay una elección que aprender. La gente quiere una situación más transversal en las decisiones. Y eso no solamente pasa por la elección, sino que cómo hacemos política, cómo le preguntamos a la gente lo que queremos. Me llama la atención que usted haya estado con Belolio. Porque usted, su marido, que son indisolublemente una pareja, digamos, en la UDI, pero usted es más bien de ideas bien conservadoras. Usted es defensora. Igual que la Van Rieselberger. Belolio es el que aparece más... Inclusive, algunos he visto en las redes sociales que lo han izquierdizado, inclusive. Que el local es un poco detradcible. Pero yo la habría visto más con ella que con él. Pero para que vea que está equivocado. No, porque... A ver, la Coca y Jaime no tenían muchas diferencias de fondo en ningún tema. Quizás algunas cosas de lenguaje, pero de fondo ninguno. Posiciones exactamente iguales. La diferencia estaba dada en cómo enfrentar a esta nueva izquierda. Para la Coca no existe una nueva izquierda. ¿Ya crees que son los mismos? Claro. Ha tenido Navarro todo este tiempo al lado. Entonces, ella está un poco... ¿Cómo es que significa eso? Bueno, que Navarro es un personaje muy especial. Entonces, ella... Uno podría decir que es Clever, digamos, con la nueva izquierda. No, no fue precisamente lo que quise decir. Pero ella tenía esta figura y siente que no hay una nueva izquierda. Y nosotros con Jaime creemos que sí. El fenómeno de Tarp en Valparaíso, los liderazgos de Boric, de Jackson, de La Camila, son los liderazgos que vienen. Y me parecía que una persona que habla en el mismo lenguaje, no me refiero solo a un tema de edad. Hay un tema, obviamente, generacional, pero también en cómo enfrentamos los nuevos problemas. Y en eso yo creía que Jaime era mucho más adecuado. Todo eso de que lo trataron de trincherar de que era menos vinochetista. Y tú sabes que en la UDI la base fuerte es gente que apoyó al gobierno militar. Y eso es una realidad innegable. De hecho, por ejemplo, la Macarena Santelice salió en el diario, bueno, ella es sobrina nieta, sobrina nieta, hija de doña Teresa. Y en la casa de su papá, de Luis Santelice, celebraron. Y cuentan por allí de que ahí proclamaron a la Andrea Molina, lo cual eso a algunos, entre ellos, El Mundo Luchán, no le habría caído muy bien. Es efectivo aquello, ¿no? No lo sé. No lo sabe. Me encantaría que la Andrea y El Mundo fueran candidatos a senadores los dos. Sí, juntos. Creo que son buenos candidatos. Distinto. La Andrea es más popular, tiene una cosa, es muy conocida, es muy linda. Y El Mundo tiene otros atributos. Es súper serio, da confianza. Entonces, para nosotros, lo mejor es que ellos vayan los dos y yo espero que sea así. Porque además tenemos al otro lado, o al lado, a Chaguán, que ha hecho una buena pega. Yo creo que la Lili Pérez va a terminar adentro, creo, espero que no, pero creo que eso va a pasar. Y entonces tenemos que tener candidatos competitivos y yo creo que los dos se arman, tienen súper buena potencia. Hablando de Lili Pérez, ella acaba de presentar un proyecto en que está diciendo que los ex-presidentes no deberían tener las asignaciones y las dietas que tienen. Y presentó un proyecto. ¿Qué opina usted de aquello? Yo creo que la Lili es campeona de presentar proyectos populistas. Creo que tiene cero relevancia e importancia en nada en nuestro país. No me molestaría, creo que es completamente irrelevante. ¿Cuántos ex-presidentes son? Cuatro. Cuatro. No es algo que vaya a marcar el futuro ni el destino de nuestro país. Si es necesario, claro, uno se imagina a Piñera, que es un hombre rico, entonces dice, ¿para qué quiere este sueldo? Pero Bachelet lo cobró harto tiempo, además del de la ONU. Y bueno, lo necesitarán y si es así, yo la verdad creo que es un tema absolutamente... No es un problema que lo necesite, es un problema del mérito del cargo. Sí, creo que es absolutamente irrelevante y campeona en los proyectos irrelevantes. Ahora, usted nombró recién a Charbes efectivo que usted fue a... que usted tuvo, no sé cómo decirle, las faldas bien puestas, no sé, el sostén bien puesto, que usted fue, que fue la única que fue al cambio de mando de Valparaíso y que estoicamente aguantó todas las pifes efectivo, ¿no? Fui la más pifiada. A mucha honra. Y me paré y saludé. Para mí era importante estar. Yo voy a ayudar a Char, si él así lo decía, no lo puedo obligar, pero yo fui concejal a Rodrigo ocho años y me gusta mucho el tema municipal. He aprendido a mover piezas, a poder saber dónde apretar para poder tener más proyectos para las comunas. Quiero ser parte de la gestión, quiero inviscuirme en Valparaíso, quiero hacer las cosas bien. Y fui, me parece importante, quiero agradecer a la secretaria municipal que fue muy atenta, yo no tenía ni silla, me dejaron sentada al lado del hermano. Yo antes había hablado con Jorge por WhatsApp porque ni siquiera para felicitarlo, sino que para contarle el proyecto del 21 de mayo para que se preparara. Y yo creo en una nueva política, tengo un mundo de diferencias con él, pero él ganó y ganó por lejos, es el alcalde y merece que estemos todos ahí. Y sí, fue un poquito incómodo, no te voy a decir que no, pero después sentí, veníamos, las pifes fueron yo la número uno, lejos, y después los carabineros. Entonces dije, estoy en el mundo perfecto. Porque obviamente que yo sé, por lo menos no pasé desapercibida y yo creo que son señales, para mí fue una señal súper importante, es decir, aquí vengo yo. Bueno, si quieres hacerlo en la próxima, a ver si cómo está, vaya con una falda corte, pasé ese por un lado de una construcción ahí también para recibir la vida. No, claro, aquí vengo yo. No, sí, está bien, pero ahí le puede llegar un cachetazo a la nueva vuelta. No, pero de arriba los trabajadores a la construcción son expertos en gritar y es difícil que hay que subir arriba a buscarlo. Pero eso ha cambiado también, tú les pegás ahí una mirada y no, ya no es como antes. Sí, las mujeres estamos muy cambiadas, Rodrigo, muy cambiadas. Bueno, a propósito del proyecto del Ministerio Mayor Efectivo y que esta semana ya la Comisión de Cultura despachó aquello? Sí. ¿Y cómo viene? A ver, había muchos proyectos transversalmente y yo desde que estoy en el Congreso nunca había visto tanta transversalidad en un proyecto así. No solo político, sino que también institucional. Carabineros, la Armada, el gobierno. Estuvo medio débil el subsecretario, pero yo hablé con el ministro y está comprometido. ¿Es efectivo que Izaguirre fue un poco lento en esto, que no lo pescó al principio del año pasado? Sí, es efectivo y hay documentos por escrito. Pero nosotros teníamos el compromiso de Burgos y hoy día tenemos, yo espero estar, sí, de Fernández. Yo hablé con el ministro, él es como muy, no sé si tiene algún grado de historiador, pero te da toda una explicación, es bien entretenido, a pesar de que no lo parece, pero espero juntarme mañana con él o el lunes para poder pedir al gobierno que la patrocinia. Tenga cuidado, nadie hace el gómenlo, feroz con la cabelucita, cuidado, cuidado. No, si no soy yo, de cabelucita no tengo nada, así que no se preocupe. O sea, ¿ustedes creen que esto no se va a dilatar, que va a salir ahora? Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a sacar. Yo cuando empezamos a tramitar, porque este es un proyecto que está en constitución. ¿Y cuál sería la fecha? El primero de junio. El primero de junio. Sí, había en varias fechas, esta era una vinculada a la instalación del Congreso, el aniversario del Congreso, la verdad es que no era tan relevante. Yo estaba en varios proyectos, a mí me dijimos, da lo mismo, firmemos cualquier fecha, si el tema es sacarlo y que tenga alguna vinculación. Quizás vamos a tener una mini diferencia, porque TARP propuso que fuera un día que era, no me acuerdo la fecha, pero que era como el aniversario de la nacionalización del cobre. Que yo creo que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando hacer, que busca de alguna forma dividir, entonces hoy día hubo una indicación en esa línea. No, bueno, la selección del cobre, solamente tuvo un solo voto que se fue para afuera, usted era muy chiquitita. No, entiendo que fue casi por unanimidad. Un solo voto, un senador de la derecha que se fue, que no quiso votar. Sí, pero el tema no es ese, el tema es que tiene que ser una fecha vinculada a un acto republicano. Dense los gustos ideológicos con otras cosas. Perfecto, yo creo que eso, yo quiero felicitarlo a todos los que tienen eso, ojalá que funcione, porque realmente es una cosa horrorosa, cómo se ha perdido y se han enredado por venir. Está bien, si hay gente que quiere marchar contra el presidente o la presidenta, que sea, está bien y quiere hacer, pero no confundamos las cosas propias con las impropias. Ahora, cuando usted estaba en la comisión, cuando estaba Charpi Castro viendo este tema, ¿cómo se fue? Porque se veían bastante corteses. ¿Siguieron siendo corteses o terminó y salió cada cual por su lado? No, para nada, los encontré muy civilizados. De hecho, yo llegué corriendo, como siempre, y estaban afuera de la comisión conversando. Yo creo que de hecho, salvo en la entrega oficial, que si es que hubo, no, creo que ni siquiera hubo, porque Jorge salió, Castro salió antes. ¿Prenunció? No, muy civilizados los dos, dignos de una foto. Además, yo pedí que fueran los primeros a ser invitados, porque a mí el negro me pidió en algún minuto ayuda para esto, yo me sentí comprometida y lo estoy empujando y lo quiero liderar desde el Congreso. Es más, me va a tocar informar este proyecto en la sala, tengo que buscar los apoyos en el Senado, porque es verdad. De hecho, hoy día Carabineros nos decía, tiene que ser luego, porque nosotros y la Armada también tenemos que organizarnos estratégicamente. Ellos mandan un contingente Carabineros de 1.700 Carabineros, traen de Santiago, es una tonelada de gente, el gasto, lo que significa. Hoy día se van a poder concentrar en los dos actos, porque marchas van a haber igual, pero que sean marchas pacíficas, cuando hay más Carabineros, es obvio que es más fácil resguardar el orden público. Ok, esta semana también hubo un avance sustantivo en una cosa que estaba detenida, pero que es casi como una victoria a lo pirro, porque claro, se aprobó la elección de gobernador regional, pero no se sabe cuándo ni están las facultades. ¿Cómo avanza aquello? Mira, a mí me generó bastante indignación cómo se presentó el proyecto, porque siendo regionalista, siendo una buena idea, creo que el gobierno no tuvo la capacidad de generar una ley potente, no solo, Rodrigo, transmitiéndole, perdón, traspasándole las facultades actuales, sino que tampoco creando nuevas. Si hoy día el intendente, la figura actual del intendente, ya necesita modernizarse, necesita más atribuciones, necesita más recursos, entonces ya venía en deuda en eso. Pero la verdad es que el transitorio y lo que hizo la Comisión Mixta a mí me dejó bastante más satisfecha que el proyecto original, y viene muy amarrado. O sea, si no hay atribuciones de verdad, no hay elección. Entonces, lo que votamos es un poquito como la buena onda, la intención, porque la verdad es... Yo votaron para la foto, entonces. Bueno, pregúntenle al gobierno, si a mí me ponen la cosa, yo la voy a... De hecho, yo voy a votar en contra, pero porque se malentiende decir, ah, la PEPA está en contra de la regionalización. No es así, pero tampoco tener estos intendentes de papel que no sirven para nada. Pero quedó muy bien en la mixta, en el transitorio, que esta facultad, hasta que no esté con las atribuciones como corresponde, no va a existir elección de intendentes. ¿Estos gobernadores de papel? Porque el intendente actual sirve y tiene harto poder. Sí, pero debiera tener más. Sí, debiera tener más. Y ese debate ni siquiera lo hemos dado. Sí. Ahora, por ejemplo, en ese debiera tener más... Me parece inconcebible, digamos, ustedes tuvieron gobierno y quizás probablemente van a tener nuevamente gobierno en esta o en otra, si estas cosas cambian. Pero, por ejemplo, que los intendentes no puedan nombrar ni siquiera ellos a quienes van a hacer su Ceremi, a los directores de servicios. Menos, Manís, el director de servicios lo quiere, lo pesca, y si quiere, no lo pesca. Todo eso es una cuestión que está muy mal hecha. Sí, yo entiendo lo que usted me dice, pero a mí lo que me tocó ver de cerca en la conformación del gobierno del presidente Piñera, yo sí vi en Raúl Sely mucha libertad para armar un grupo de Ceremi, y que yo creo que fue un grupo de Ceremi extraordinario, muy comprometido. Muy ordinario, muy ordinario. Muy, muy, muy extraordinario. Gente, además, nueva, que no estaba... No digo que estén maleados los que llevan más tiempo, pero es bueno darle ese impulso. Muchos Ceremi muy jugados, creo que él sí tuvo. Claro, hoy día si usted me dice, ya nosotros estamos más ordenados, vamos a empezar a tironear, había muy malos Ceremi que tenían sus padrinos y madrinas y que eran muy difíciles de sacar. Pero en eso nosotros somos más cuadrados, y yo espero, y espero, y me la voy a jugar, si es que de verdad volvemos al gobierno, porque no tengamos ningún burdo operador político que no sepa hacer bien su pega. Ahora, hablando de burdo operador político... Ay, ¿a quién da? Yo le voy a decir, ¿qué pasó con Kistaini que todavía no aparece? Ah, yo... O sea, tremendo, pero esto se reproduce. Ahora acá va a aparecer otra... Entonces esta cuestión es una cosa de nunca acabar. La quinta región ha sido bien especial en este sentido, y yo creo que hemos tenido en eso intendentes bien firmes, pero la verdad es que para abajo hay que mejorar la intencionalidad, los mecanismos de control... Falta de... Falta a lo mejor la autoridad. Este gaje, este tenía un acarepado que tú no te hubieses imaginado jamás, el tanto inguizo, entonces para mí fue... Yo lo he escrito dos veces a Kistaini. Venía mucho al canal. De hecho nosotros, hay un reloj que yo uso en el Cita que me lo regaló él. Por eso Rementería siempre me molesta con el reloj, porque el reloj lo regaló un día Kistaini porque se echó a perder el otro. Y ese, el reloj que está ahí, el reloj de Kistaini. Pero la verdad es que uno no entiende, no entiende... Bueno, es como el caso... ¿Qué opina usted del caso de Marín, en la quinta región, el de este joven ingeniero, no tan joven, es mayor que yo, pero está en el mismo peligro que yo, en la universidad, ingeniero comercial, y estafó a sus compañeros del Rotary, del Club Eteni, a gente, de hecho tengo unas parientes mayores que yo, me parece el colmo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque no hay una libertad. ¿Cómo puede producirse esto? ¿No han pensado ustedes en restringir más el control o la forma de los operadores pequeños que operan en el sistema financiero? A ver, yo creo que la crisis, Rodrigo, es mucho más profunda que eso. O sea, estos son problemas que no vemos solo en el sector público, también en el sector privado, con las nuevas colusiones que han aparecido. O sea, estamos en una sociedad que, si no somos capaces de pararla, está cada día más corrupta. Cuando uno... Yo asumo, y yo digo cuando me presento, yo soy política, porque yo sí creo en la política como una herramienta, como lo que tiene que ser. Pero es difícil, porque tú decías, ah, político ladrón. Y lo mismo pasa hoy día con los empresarios y cada día más. Y este tipo de situaciones, lo único que hacen es que la gente vaya perdiendo la confianza en cualquier cosa. En la iglesia, en los políticos, en las instituciones, en la empresa. Yo creo que es un tema cultural y un tema... ¿Qué le parece las reacciones de las cámaras nacionales, del comercio, de la producción, de la sofofa, las declaraciones de estos personeros de apellidos alemanes, digamos, en que quizás no, está prescrito. Es decir, la compañía... ¿No encuentra qué es lo peor? Los pañales, los hombres y mujeres mayores, abuelitos, las guaguas para sobrevivir. ¿A qué hemos llegado en colusión? Los abusos de los privados, de lo que pasó en las minas, son tan duros como los abusos que vemos en el Estado desde el Sename. Por eso le digo que creo que es un problema mucho más profundo. Y el error, creo yo, es no tener instituciones fuertes, que sean un contrapeso. Hemos tenido, creamos esas instituciones, la década de los 80, la concertación fue capaz de fortalecerla. Pero falta mucho más porque estamos pasando por un minuto de desconfianza tremendo que si no somos capaces de resolver, esto va a terminar cada día peor. O sea, estamos a cinco minutos de tener el país que tenemos al lado de Argentina donde sabemos que las cosas no funcionan bien. Chile era algo que lo distinguía. Imagínense, los que toman decisiones, para qué decir el caso de este señor que es formado en Universidad Católica, en Colegio Católico, digamos, mire el pastel que se manda, pero este pastel comparado con el otro. Los otros son egresados de la Católica de Santiago. ¿Dónde está la ética en la Universidad Católica? Son profesionales que por ganar cuatro pesos más... Pero no es de la universidad, es de ellos. La universidad tiene que formar valores. La universidad tiene que formar valores. Pero yo no tengo ninguna duda que lo hicieran. Pero al final es uno que libremente decide hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Yo no me atrevería a responsabilizar ni a la Universidad Católica ni a ninguna. No, bueno. General falta de ética. Sí, de todas maneras. Falta de ética. También podría decir que habrá algunos de la Universidad de la Amazonería y falta de la ética, o del otro, de los evangélicos. Ok, si usted quiere tomarlo así, pero falta de ética. Estoy de acuerdo. Ahora, este feriado populista, ustedes dijeron que es feriado populista, claro, pero lo terminaron votando igual. Nosotros no lo votamos, ya lo habíamos votado. A ver, si yo voy a ser bien políticamente incorrecta, si a mí me hubiesen mandado el proyecto como lo anunció la Presidenta, yo habría votado en contra, con lo que significa y con todos los costos. Porque un feriado para un día, para subir en las encuestas, es patético. Distinto es un proyecto de ley que se venía tramitando, que cuando coincide que es un domingo, el primero de enero o el 18 de septiembre, eso es un mecanismo institucional que habíamos votado en la Cámara. Y el gobierno fue bien astuto, porque sabían que iban a tener esto. Imagínese, Rodrigo, lo que es para uno votar en contra de un proyecto así. ¿Usted cree que es fácil? Es difícil. Si el populismo es muy rico. Cuando la gente te felicita por hacer las cosas bien, por una cosa ridícula, es una gran satisfacción. Lo difícil es ser una quilla, lo difícil es decir... O sea, este año además tenemos creo que 14 o 15 fines de semana feriados. Entonces, había que tomarlo de una manera distinta. Y por eso el gobierno fue astuto, porque buscó un mecanismo que era lo que valía... Nosotros ni siquiera lo votamos, ya lo habíamos votado. Bueno, el país con más feriados se llama Venezuela. Después Ecuador, después Bolivia y después... Bueno, y los periodistas son... Pero creo que este año somos el primero o el segundo país que va a tener más feriados, porque como va cambiando... Este año que viene. Este año que pasó, éramos así. Nos queda muy poco. Y yo no puedo dejar de preguntarle. Usted estaba presente cuando estuvo el ministro Campos y el diputado Boric le dijo que se fuera a la cresta, digamos. ¿Era para tanto a propósito de decir... Una vez se mira a estos muchachos que se pueden salir de madre, pero ¿era para tanto la intervención del ministro Campos? Yo estaba en Trisale porque estábamos con Comisión de Educación Paralela. Pero fíjate que, a pesar de que rechazo absolutamente el maltrato que recibe cualquier persona, esto que está pasando con Lucic, con este diputado del interior... Riva, Riva. Tremendo, tremendo, tremendo. A mí sí me tocó la fibra lo que dijo el ministro. Creo que no lo habría mandado a la cresta, porque es caer en lo mismo de Riva. Pero en un tema tan doloroso, donde nos ha costado tanto, Rodrigo, poner el tema, no fue la directora del Sename. Estaba él, es verdad, apestuvo solo, está recién entrando. Hay que dar una oportunidad. Pero la soberbia, hoy día leo otras palabras de cómo se había referido. Yo creo que sí. No es grave, es lo que refleja. No es grave que el ministro, que no tuvo ninguna responsabilidad cuando le pasan esta mona pilucha... Lo enfrenta. Pero debiera haber dicho algo, al menos poner cara de incómodo. Entonces, yo creo que el ministro se equivocó. No es para pedirle la renuncia, creo que eso es una exageración. Creo que Boric se va un poco, pero ya sabemos que es un poco arrebatado, no hay que justificarlo. Está un poquito gordito también. Pero, bueno, todo en esta época hay que estar como a dieta. Pero el tema de fondo es que el tema, Rodrigo, del Sename es doloroso. Yo me voy ahora a un almuerzo con las niñitas del Sename en mi distrito, porque creo que uno, además de no la cosa material, tiene que llenarse de amor. Hay una cosa que dijo el ministro, que a mí me quedó dando vuelta. Los números. La cantidad de plata que hay en este momento en el sistema indica que hay temas de administración real, hay temas de ver quién es el personal que está adentro, porque no puede continuar con esta cantidad de dinero que están entregando al Estado y esta cantidad de niños que están entregados al Estado que sigan ocurriendo estas cosas. No hay intencionalidad pertinente. Hay que dividir el rol del Sename. No es solo un tema de recursos. Sí, hay que separarlo. Hay que separarlo, estoy de acuerdo. Pero ese proyecto estaba del gobierno anterior. Había que ya le cambiaran la firma. ¿Pero por qué? Porque llevaba la firma de Piñera, ¿no lo podíamos tramitar? No, jodas. Y por eso estamos como estamos. ¿Qué importa que vaya la firma? Él le pone la otra, la firma encima. Si eso es lo que nos tiene divididos por tonteras, estamos todos de acuerdo que hay que separarlo. ¿Le va a poner usted la firma de Katz? ¿Usted está con Katz o con Piñera? Con Piñera. Porque el Mogen anda diciendo que Katz es Piñera. ¿Usted sigue con Piñera? Sí, sí. Me gusta. Ok. Gracias, diputada, por venir. Que tenga una linda Navidad. Este programa sale en Navidad. Y un muy buen año. Y que siga avanzando en su carrera parlamentaria. Muchas gracias, Rodrigo. Y feliz Navidad a todos los televidentes. Bueno, ella es María José Hoffman, diputada hoy día por San Antonio y Casablanca. Y quizás mañana va a ser candidata por un distrito mayor que incluye Viña, Alparaíso, Concon. Que estén ustedes muy bien. ¡Gracias!